De este evento de Kickoff podemos rescatar que se socializó inicialmente con todas las áreas de la institución y se presentó el proveedor que nos va a ayudar con todo el tema del desarrollo del portal. El portal web significa una puerta de entrada para cualquiera de los públicos que nosotros atendemos. Una puerta en la cual pueda encontrar, o la persona pueda encontrar cualquier tipo de información, cualquier tipo de servicio que tenga respuesta a sus necesidades y que sea una respuesta también a la experiencia del usuario que les espera. Para mí el portal Soñado del Poli es un portal que se pueda ver muy bien desde dispositivos pequeños, desde móviles. Es un portal que la gente pueda utilizar de manera elemental, intuitiva, desde los dispositivos más pequeños. Politécnico Gran Colombiano